Hola Youtube Platillas, bienvenidos a mi canal Hoy os traigo un vídeo que me hace Muchísima, muchísima ilusión Creo que es la primera vez que hago Un haul de belleza en mi canal Y es que el otro día por esto Y es que por cierto si no me seguís por Instagram Seguidme porque vamos actualizando muchas cositas De nuestro día a día por allí Os enseñaba que me había llegado este super paquete De Primor Y si preferíais que lo enseñase Las cosas que me han llegado dentro de un blog O si preferíais un vídeo aparte Un haul aparte, ¿no? Y bueno, la gran mayoría votasteis que lo enseñase en un haul aparte Así que aquí está este vídeo Y me hace muchísima ilusión La verdad es que como ya sabéis Bueno, yo no soy maquilladora experta Ni tampoco sé hacer unos maquillajes increíbles Pero sí que estoy en un proceso de adelgazamiento Ya sabéis que hago dieta, gimnasio Y en estos dos últimos meses Que llevo dos meses ya con la dieta He perdido casi 10 kilos Y la verdad es que estoy pues muy motivada Muy contenta Estoy en una etapa en la que intento sacarme más partido Me veo mucho mejor Y no sé que estoy muy motivada de verdad Y también sé que hay muchísimas cuchufletillas Que están pasando por este proceso Y creo que esto pues como que nos viene bien a ambas A ambas partes A vosotras y a mí Pues para motivar No en contacto conmigo Los de Primor Para hacer una colaboración Pues dije Sí, vale Me encanta Porque ellos me dijeron Que yo eligiese Los productos que yo quisiese De su web Para probarlos Y que yo los enseñase en un vídeo Así que me parecía perfecto Algunas ya las he probado Y otras no Porque son un montón de cosas Ya lo veréis Y hay cosas low cost Y hay cosas de alta gama Aunque también me hacía mucha ilusión probarlas Así que vamos allá con el vídeo Lo primero que os voy a enseñar Es el Uni One Que muchas de vosotras ya lo conoceréis Porque es súper famoso este producto A mí la verdad es que me encanta Esto es como una mascarilla en seco Yo lo que hago es lavarme mi pelo Con mi champú habitual Y luego quito el exceso de humedad Y me aplico el Uni One De puntas a medios Porque si te lo aplicas por la zona de la raíz en grasa Tiene 10 beneficios reales Como reparar el cabello seco y dañado Brillo y control del encrespamiento Protección térmica Suavidad y sedosidad Protección del color con filtros UVB Facilita el peinado y el uso de la plancha Desenredante Viene las puntas abiertas Aporta cuerpo y volumen Si oís un ruido de fondo Es que están las niñas por ahí jugando Y obviamente pues no puedo hacer nada La última vez que yo lo compré Si ya me seguís por los blogs Lo habréis visto Lo compré en mi peluquería Y me costó como alrededor de unos 16 euros Una pasada Porque en Primor está sobre unos 6-7 euros Así que Una cosita que he cogido para probar Es este spray reductor De somatolina y cosmetic Para que sea eficaz Y fácil de usar Se absorbe rápidamente Me ha llamado mucho la atención Porque yo soy una persona Que soy súper mala Para echarme crema Soy muy perezosa Y es algo que al final Como que Nunca me acabo poniendo Me cuesta un montón Pues la verdad es que lo vi como súper Cómodo y súper No sé Versátil Entonces este como solo se debe de aplicar Una vez al día Pues digo me lo llevo al gimnasio Y cuando me duche allí Me lo aplico en un momento Y ya está O sea que no me tengo que estar preocupando De que si me tengo que poner una crema De que si tengo que estar masajeando Hasta que se absorba No porque como este pone que se absorbe rápidamente Y es fácil de usar Pues esperemos que así sea Así que ya por vlogs os iré comentando Que tal me va Otra cosa que me pedí Y que tenía muchísimas ganas de tener Era el perfume de Black Opium Que ya hacía mil años que lo tuve Y me encantó Y este junto al de Halloween Son mis perfumes favoritos Es que me encantan Seguro que lo conocéis Es súper famoso Huele así un poquito avainillado Pero un poquitito de patchouli Y es que Tenéis que ir a olerlo Es que huele muy bien Y nada pues eso Se llama Black Opium De Yves Saint Laurent Creo que se pronuncia así Nunca he sabido muy bien Cómo se pronuncia Yves Saint Laurent O Creo que sí Creo que es así Otra cosa que me cogí De Yves Saint Laurent Es esta masca de pestañas Que se llama The Shock El packaging es súper bonito Así con un oro rosado Esta masca de pestañas Promete un volumen extremo Y una mirada intensa Vale comentaros Que esta masca de pestañas Promete volumen extremo Pestañas dramáticas Oscuras e intensas Para un look sofisticado Y desenfadado Súper negra la máscara Y la verdad es que Me ha encantado También yo tengo un problema Con las pestañas Y es que Aunque tengo mucha cantidad De pestañas Muchas veces lo que me pasa Es que se me quedan Aplanadas Y me tienden a ir Hacia abajo Y con esta masca de pestañas Que ya llevo Pues unas 4 o 5 horitas Maquillada No me ha pasado Que se me caen Hacia abajo Que se me quedan Aplanadas Así que Las pestañas Súper bien Y a mi me ha encantado Bueno También probé Una masca de pestañas Yo no sé si soy la única Pero es que A mi lo que más me gusta Probar de maquillaje Son masca de pestañas Porque es que Yo creo Que un look Sin masca de pestañas Vale Cogí esta De W7 Que se llama Absolute Lashes Y se supone Que es un clon De la de Benefit Tengo la de Benefit Y para mi La de Benefit Es una de las mejores Masca de pestañas Que he probado Sin embargo Esta de aquí No me ha gustado Absolutamente Nada Saca como muy poco Producto No me las peina Bien Si que es verdad Que tiene un precio Super económico No sé si llega A los 2 euros Pero yo No os la recomendaría Siendo si mi inglés No es muy bueno Con chufletillas Ya sabéis Soy un poquillo Catetilla Diciendo los nombres De los productos Que vienen en inglés O en otros idiomas Pero bueno Espero que me entendáis Y si no Todos los links Os los voy a dejar En la cajita de información Vamos por Polvos pronunciadores Que me he cogido 2 He cogido los de Honolulu De W7 Que también se supone Que son un clon De los de Benefit Te viene también Con una brochita Como la de Benefit Los polvos Pigmentan Una barbaridad Y el tono Es muy bonito Muy bonito La verdad es que Lo poco que lo he utilizado Me gustan bastante Pero lo que os comento Tenéis que tener Bastante cuidado con ellos Porque pigmentan bastante Y son un poco polvorientos Los otros polvos Bronceadores Que me he cogido Que tienen super buena fama Y habréis oído Mil veces hablar de ellos En Youtube Son los Bahama Mama De DeBam Y la verdad Es que estos Si que me han encantado Te viene con un espejito Y los polvos Bronceadores Son Mates Que a mi los polvos Bronceadores Me gustan mates Son super bonitos Son los que llevo puestos Y es que son Super super bonitos Y muy naturales Dentro de lo que cabe Me gustan Un montón Es esta paleta de aquí De W7 Que se llama In The Mood Natural Nudes La comparaban Con una Naked Pero bueno Para mi Nada que ver Yo siempre me maquillo Con colores muy neutros Porque no me suelo maquillar Mucho con sombras Son colores Que si que es verdad Que son bonitos Y son parecidos A los de la Naked Pero son muy polvorientos Y aunque soples el pincel Cuando te vas a aplicar Las sombras Es que se va muchísimo Producto a la ojera Os voy a hacer así Como se suele decir Unos swatches Son super polvorientos También me cogí Estos polvos Translucidos De Essence Y como veis Valen tanto para chico Como para chica Porque todo el maquillaje Vale para chico Y para chica Te viene un espejito Una polvera Pero los he probado Y están muy bien Son muy finitos Y me han gustado Un montón Otra cosita que me he cogido Para probar Que no la había probado Nunca Pero tenía muchísimas Muchísimas ganas De tener Es esta paleta de Sleek La Highlighting Palette Va a caer Super bonito A mi me gustan así Pues doraditos Blancos Negros Que tampoco tengan Mucho dibujito Tiene un espejo Que el espejo Está muy bien La verdad Es como un espejo De calidad Luego te vienen Cuatro iluminadores Que son super bonitos Te vienen tres en polvo Y uno en crema A mi los que más me gustan Es este en polvo Y este en crema Mirad que bonitos son Me encantan Este es más tirando a plateado Este es más tirando a champán Que es el que llevo yo puesto Y me encanta Porque no es como demasiado Llamatigo Ni exagerado Pero te da Como una luz Súper bonita Y este es tirando a rosado Y el que es en crema Es súper súper bonito Y este también Te tiene que dar Una jugosidad Aquí a la piel Y tal Súper bonita Y es este de aquí Mirad que bonito Este es el que es en crema Y este que es tirando a champán Son los que más me gustan Pero para mí Todos son muy bonitos Lo que pasa es que El que es más tirando a plateado Tengo la sensación De que a mí Los tonos plateados No me van muy bien a mi piel Ni los rosados tampoco Y son como más llamativos ¿No? Y no va tanto conmigo Pero de verdad Si os gustan los iluminadores Es que Es una paleta súper bonita Otra cosa que me pedí de Sleek Es el Brown Kit Que es un kit para cejas O te viene Esta especie Que de bálsamo Para fijar también Y dar forma a las cejas Y luego esta que es en polvo Que da color a las cejas Tienen estas dos brochitas Que la verdad es que Yo siempre las suelo utilizar Porque me manejo Bastante bien con ellas Y estas pinzas Para las cejas Que esto sí que No lo suelo utilizar yo Luego seguimos con cejas Que esto tenía Muchísimas ganas de probarlo Todavía no lo he probado Mucho de día Así que aquí Creo que si os parece bien Lo podría probar En un blog Y comentaros pues eso Como lo aplico Como queda El resultado final Pero bueno seguro Que ya lo habréis visto Porque esto hubo como un boom Que yo me recuerdo Ir a la perfumería A comprarlo Y que no quedaba Ninguno No quedaba absolutamente Ninguno ya Y es el Tattoo Brown De Maybelline Ya sabéis que esto Es como que se echa En la ceja Y luego te lo tienes que retirar Y te dura Como unos tres días No sé Tengo muchísima curiosidad Por probarlo Así que ya os contaré Que tal Y por último De cejas Me cogí Este fijador Que también da color Que es el Make Me Brown Y este al ser así Tan chiquitito Con estas cerdas Así No sé Se me ha hecho Súper fácil De peinar De fijar Y también te da Y también te da un color Y yo Y yo Últimamente No somos muy amigos No sé Desde que me pasó Lo del pelo verde Tenemos un serio problema Y es que últimamente No nos llevamos muy bien Pero bueno He querido probar Esta prebase Infalible La versión mate Porque ya sabéis Me la base de maquillaje Entonces pues bueno A mi me duran las cosas Bastante tiempo Así que he cogido Esta base de maquillaje De Isa Logan Esta base de maquillaje Vale alrededor de unos 50 euros Pero en Primor La podéis conseguir Ahora por una oferta Por 32,82 Lo estoy viendo en la página web Promete un acabado mate Realmente natural Ligero Como una segunda piel Tiene un factor de protección 20 Que está bastante bien Y protege la piel De factores externos diarios Y de la contaminación Combatiendo los signos de fatiga Y de tez apagada Y el Yo me he cogido El B30 También una cosa muy buena Y muy curiosa De esta base de maquillaje Es que por ejemplo La B significa Que son tonos neutros Luego los BD Son para Más tirando A subtono dorado Subtono amarillo Los BR Son tirando A rosados Vale Es un tono Muy bonito Si que osida Un pelín Pero tampoco Una barbaridad Ni muy exagerado Como suelen hacer Los del Mercadona Es el que llevo Ahora mismo Y de verdad Si Cubre bastante bien No el acabado mate Pero te deja la piel Como jugosa En plan Que no llevas ahí Una máscara Porque a mi ese tipo de bases No me gustan Las que te dejan así como Una capa super mate Que parece que lleves ahí Una plasta A mi esa sensación No me gusta nada Es muy cómoda de llevar Pero la verdad es que Me ha gustado muchísimo 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 Por cierto Por cierto Esta base de maquillaje Huele super super bien También deis al hogar He cogido Este pintalabios Y es Pre C O So Mate Se seca enseguida El aplicador Es un poco extraño Nunca había tenido Uno así De este estilo Pero Pero Es super fácil De aplicar Y eso Es que es un color Super 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 Bonito Este corrector Que la verdad es que Llevo muchos años Ya utilizándolo Soy super fiel A él Este es el 010 Porcelain Lo llevo puesto Hoy Y bueno Muchísimas veces Porque de verdad Soy super fan De este corrector A mi personalmente No me reseca la zona Porque tengo el párpado graso Cubre perfectamente La ojera Deja un acabado muy bonito Y a mi me dura No se me parchea Así que A mi me gusta un montón Por último Cuchupletillas Me volví loca 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 Con los labiales Mirad cuantos tengo Y os voy a empezar a enseñar De L'Oreal Tengo Dos De la colección Balmain Es que son Super bonitos Me encantan Muy elegantes Y muy chulis El color es el Urban Safari Que es un color Rosa Nude Maquillaje Es un color Maquillaje Y es Muy bonito Es este típico color Que parece que no llevas nada Pero en realidad Te aporta así Una jugosidad Un brillo No se Es muy bonito Este es el color Confession El otro parece que no había hecho Ni Swag ni nada Pero en realidad está aquí Pero es que no se aprecia Es un color Super bonito Y creo que va a ser Muy favorecedor En verano Cuando cojamos un poquito Más de color Por último De los Color Rich Mate Este tipo de colores Pues me gustan más Para toño Para invierno Y por último De Maybelline Me cogí estos dos Que estos ya Tengo un par de ellos Y la verdad es que me gustan Un montón El 162 Que es un rosita Y este me lo he probado Antes Y es Precioso Bonito ¿Puedo ser la persona Más mala Haciendo swatches De todo YouTube? Tira desde siempre Más por los rojos Burdeos Pero como no tenía Así tantos rositas Ni nude Pues he decidido Pues eso Coger más rositas Más nude Para también tener Para el día a día También me cogí Esta brocha de maquillaje Y todavía no la he probado Nunca he probado Este estilo de brochas De W7 Que es para el Para el corrector Y esta brocha Que es para el maquillaje Que tampoco la he probado Que es de Makeup Revolution He cogido De Ciaja O Ciaja No sé cómo se pronuncia Esta marca Este Champujel De Cookies Vainilla Ice Cream Y huele Que te mueres O sea Huele de maravilla La verdad es que esta marca Tiene súper buena fama Si os ha ido bien Algún producto de esta marca Y me lo queréis recomendar Dejádmelo en los comentarios Así le puedo echar un vistazo Recordáis Si sois del Noven De los noven 80 90 Más o menos Como yo Soy del 93 Los Gumer Estos que te venían Una caja rosa Que eran Extra Largos Que te venían Como así Como enrollados Pues es que este Champú Huele exactamente Igual Y también es para niños Es que huele Es que huele Que te mueres Y por último Porque creo que no se me olvida Nada más Que enseñaros El Pure XS De Paco Rabanne Que a Jonathan Le encanta O sea Jonathan solo utiliza Perfumes de Paco Rabanne Tiene ya el de One Million Tiene el de Invictus Y ahora tiene el Pure XS Que ya llevaba Un par de meses Tándome el coñazo Con que lo quería Y yo Espérate Espérate Porque yo Se lo quería coger Para el día del padre Pero bueno Total Que se lo cogí En este pedido A Primor Y huele Chicas Si no tenéis Regalo para el día del padre O queréis regalarle A vuestra pareja Un perfume Es que huele Mmm De maravilla O sea Es que esto Te pone a mil Bueno chublerías Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os hayan gustado Muchísimas Todas las cositas Que cogí de Primor También estaros Muy muy atentas A mi Instagram Haceros un Instagram De verdad Que es muy fácil No requiere más De dos minutos Y allí Os vais a poner al día De todas las cositas Que hacemos Y voy a sortear Un cheque De 100 euros Junto a Primor Para que lo gastéis En su web Que nos viene Muy muy bien También me gustaría Que me dejáis En los comentarios Si os gustan Este tipo de vídeos Si os resultan Entretenidos En mi canal Si preferís Que haga Pues vídeos Pues esto De productos acabados Productos recibidos Primeras impresiones Pues me encantaría Que me lo dejáis Deis en los comentarios Muy importante Suscribiros Para seguir viendo Nuestros vídeos Darle al like Y nos vemos En el próximo vídeo Chao